Fiestas del Pilar, 1983. Antes de que esta muestra comience, quisiera recordarles a todos que es muy importante para todo Aragón que sea la quinta muestra de folclore. Eso quiere decir que hay cuatro muestras antes, que hay cuatro discos de larga duración editados con una importantísima recopilación de lo que es nuestro folclore y nuestra música popular y que es algo que pertenece al patrimonio común de todos los aragoneses. Entonces, en esta quinta muestra de folclore aragonés se va a prestar de alguna manera una especial atención a la franja oriental de Aragón, que es tal vez una de las zonas más desatendidas generalmente tanto en el aspecto cultural como en otro tipo de aspectos que no vienen al caso. Vamos a comenzar, sin embargo, con una tradición de un pueblo de la cuenca minera de la provincia de Teruel que se llama Estercuel, que es las encamisadas de Estercuel. Por problemas de última hora, nos ha sido imposible contar con dos elementos muy importantes para lo que vamos a hacer, que son los caballos y las antorchas. Pero, de todas formas, el grupo folclórico universitario Somerondón de Zaragoza va a interpretar las encamisadas de Estercuel que consisten en lo siguiente. A raíz de una epidemia de cólera que hubo, se supone que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se encendían en Estercuel grandes hogueras y grandes luminarias para avisar a los pueblos de alrededor de que había cólera y para prevenir tampoco que no entrara el cólera en el pueblo. Entonces, se hacían unas procesiones que recorrían el pueblo y que iban a las hogueras interpretando la llega de las encamisadas de Estercuel. ¡Gracias! 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 Esto que acaban de presenciar es el reinau de Estercuel que se interpretaba en el segundo día de la fiesta después del primer día en el que se hacía la procesión de rogativas que acabamos de ver antes y que lo bailaban las parejas que el rey, el conde y el procurador que eran los tres organizadores de la fiesta y que se distinguen por los sombreros característicos que los identifican a cada uno de ellos designaban entre los jóvenes, entre la gente del pueblo. Lo que vamos a ver a continuación es el tercer día de la fiesta y que consiste en el baile de las coronas en el que el rey, el conde y el procurador salientes de ese año ceden sus símbolos de poder que son los sombreros al rey, conde y procurador de las fiestas del año siguiente para las cuales deberán trabajar a lo largo de todo el año para prepararlas y para que salgan bien. Interpretan a la dulzaina Noel Vallés, dulzainero y José Alejos, el pepinero de Alcañiz que acompaña al grupo Somerondón. medieval de Alcañiz Scholz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!